Este vídeo es muy especial porque aprenderás cuándo saumar. Yo sé que muchos conocen este término como saumerear, pero porque hay de diferentes países, vamos a ocupar el término saumar que es usar incienso, ya sea del que nos venden en varitas o el que nosotros hacemos con hojas. En ambos casos que el humo se lleve tus cargas. ¿Cuándo es necesario saumar? Antes de un ritual, después de discutir, porque cuando discutes queda la casa con esa energía negativa. También es importante que al adquirir un objeto de segunda, algo usado, también tienes que saumarlo para quitar la carga de vibraciones que traiga de la persona que la ha usado. También es bueno que utilices un saumerio cuando empieces un nuevo trabajo para bendecir un proyecto, un negocio, durante y después de un resfriado. No me lo van a negar. Cuánto sentimos que no morimos del dolor de hueso y horrible esos resfriados que dan últimamente. Entonces tenemos una carga negativa en ese momento. Nos sentimos mal y cada vez que nos sentimos mal debemos de saumerear. Entonces después de que has pasado un resfriado, por favor saumerea bien tu cuarto. Y por supuesto antes y después de recibir visitas. Antes para que las personas que visiten tu casa o tu negocio sientan paz y tranquilidad. Y después de que las visitas se vayan es porque muchos se descargan emocionalmente, tienen una catarsis, pueden llorar y dejan toda esa energía con nosotros. Por eso es que es importante también sahumar cuando se van las visitas. Y por supuesto antes de dormir para quitarnos toda la carga negativa de las personas con las que hemos tratado. Y al despertar para bendecir tu día. Y por supuesto como buenas brujitas y brujitos en luna llena es cuando más atraemos la energía positiva y es cuando más saumerios usamos. Y por supuesto en la luna nueva para bendecir nuestras finanzas y nuestros propósitos. Recuerda siempre que el humo se lleves tus cargas y las buenas energías permanezcan en tu vida, en tu casa, con tu familia. Que haya paz, que haya paz, amor, prosperidad y salud para todos. Todo lo que decretes cuando estás usando un incienso se va a cumplir porque los espíritus elementales están bendiciendo tu casa y tu vida. Así que espero que lo uses y escucha otra vez este video para que puedas ver cuando necesitas usar incienso.